El pueblo, con voz clara, sin lugar a dudas, con la voz de la democracia, nos ordenó llevar a cabo la revolución judicial que hoy vivimos. Mandó que sin más demora, mandó que sin más demora, se hagan realidad los cambios de fondo y de forma que necesitaba nuestro sistema de justicia. Y con sano orgullo les puedo decir, compatriotas, estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo. Hemos trabajado no sólo para renovar edificios y ponernos acorde a los reclamamientos de una justicia moderna, transparente, eficaz, sino que también se han preservado los edificios emblemáticos, pero en nuevas condiciones físicas, como es el caso de esta Corte Provincial, que regresa a su antiguo casa, completamente restaurada y acondicionada, con espacios más amables, más humanos, no sólo para los usuarios del sistema, sino también para los funcionarios, como debe ser en el Ecuador del siglo XXI, donde los servidores públicos deben desempeñar sus funciones en condiciones dignas. que hoy la Administración de Justicia se ejerce desde la igualdad, con honestidad y total transparencia de gestión, y lo más importante, con jueces probos capacitados y comprometidos con la verdad y la ética, que han sido nombrados, no en el reparto inescrupuloso de la partidocracia, sino que han sido nombrados luego de rigurosos concursos de merecimientos. Se han implementado modelos ágiles de gestión con cortes especializados, con jueces especializados, para atender de manera oportuna a las ciudadanas y ciudadanos. Y la modernidad es otro de los elementos que tenemos que resaltar. Ya nunca más la infamia de archivos polvorientos que sólo servían para alimentar a las polillas. Ojalá pronto esté este nuevo código de procedimiento para que sea parte de una triste historia de esos folios cocidos con peor, que me enteré que la ley no es nada, que había que tenerlos así, cocidos con agujeta y peor. Ya nunca más máquinas de escribir agonizantes en medio de habitaciones pestilentes y faltas de ventilación. Ya nunca más insultarán a la gente obligándoles a hacer verdaderas peregrinaciones indagando sobre el estado de su juicio. Ya nunca más la decadencia del sistema de justicia, escúchenme bien pueblo ecuatoriano, es la decadencia del país entero. En apenas pocos meses hemos recobrado la credibilidad en el sistema de justicia. Todo un pueblo democráticamente decidió meter las manos en la justicia para frenar su decadencia. Lo hemos logrado. Hemos frenado ese círculo vicioso de descomposición. Y claramente estamos en un círculo virtuoso de excelencia, transparencia e entrega por parte de nuestros servidores judiciales. Falta mucho por hacer, pero lograremos el mejor sistema judicial de América Latina y de los mejores del mundo, compatriotas. Esa es nuestra voluntad política, el absoluto respeto a la independencia de funciones y el trabajo conjunto con un extraordinario Consejo Nacional de Judicatura. Hace 35 años el presidente Jaime Roldós inauguraba el Palacio de Justicia y se preguntaba cuándo se inaugurará la justicia en el país. Hoy tengo el inmenso honor, el sano orgullo de inaugurar ese mismo Palacio de Justicia totalmente remodelado, mejor que nuevo. Y decirle al país, al mundo, que hace 7 años se está construyendo la verdadera justicia en nuestra patria. Hasta la victoria siempre, compañero.